Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación a dar una pequeña reflexión sobre el liderazgo en este evento. Mi nombre es Víctor Hugo Manzanilla, para los que no me conocen, y yo soy fundador del blog LiderazgoHoy.com, un blog que yo creé para ayudar a otras personas a crecer en el camino del liderazgo. Actualmente vivo en Cincinnati, en Estados Unidos, y trabajo como gerente de marca en Procter & Gamble, una compañía que allá en Venezuela ya está seguro conoce sus marcas, como AC, Ariel, Brindex y muchas más. Quería conversar hoy un poquito sobre lo que es el liderazgo. Muchas veces las personas se preguntan, ¿qué es ser un líder? ¿Qué es liderazgo? Y liderazgo es sencillamente influencia. Es tu capacidad de influir e impactar positivamente en la vida de otras personas. Por eso, el liderazgo no es una cuestión de que si debes aprenderlo o no debes aprenderlo. El liderazgo es un deber de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene algo en su vida donde es bueno, donde puede impactar, donde puede llevar el país, la sociedad, la comunidad a un mejor lugar. Y es un deber que nos convertamos en mejores líderes cada día. Por eso te felicito por estar acá, porque esto básicamente quiere decir que quieres convertirte en un mejor líder. El liderazgo es lo que cambia un país, el liderazgo es lo que cambia una sociedad, el liderazgo es lo que cambia una comunidad. No necesariamente el liderazgo de arriba hacia abajo, pero también el liderazgo de abajo hacia arriba. Son las pequeñas personas que día a día, con su influencia, llevan a su familia, a su sociedad, a su comunidad a un mejor lugar. Entonces te motivo a que pongas todo lo que tienes de ti, a aprender todo lo que puedas en cómo convertirte en un mejor líder. Rechaza la pasividad. Si hay algo que te molesta, si hay algo que no te gusta, si existe algún proceso o algo que no esté funcionando como debería funcionar, quizás ese es el llamado para decirte, ahí es donde nosotros necesitamos que tú seas el líder. Ahí es donde necesitamos que tú des ese paso. Yo quiero también preguntarte, que pienses por un segundo en una persona que haya impactado tu vida profundamente. Piénsalo con nombre y apellido. Quizás sea una persona que en un momento fue tu mentor y te enseñó, te ayudó, te aconsejó. Quizás fue una persona que en un momento donde más necesitabas a alguien al lado tuyo simplemente para hablar y conversar y desahogarte, estuvo ahí siempre. Quizás fue una persona que en una crisis económica, familiar, estuvo ahí, te aconsejó y te ayudó y te dio la mano en el momento que más lo necesitaba. Pero cada uno de nosotros tiene una persona que puede poner con nombre y apellido que impactó nuestra vida profundamente en algún momento. Ahora déjame hacerte la segunda pregunta. Si yo le preguntara a alguien hoy, esta misma pregunta. Si yo le preguntara a alguien hoy que pensara en alguien que impactó su vida profundamente, pensarían ellos en ti. ¿Pondrían tu nombre y tu apellido? Conviértete en esa persona, para alguien. Decide hoy aprender a ser un líder para impactar profundamente, así sea la vida de una persona, de tu familia, de tu comunidad, del país y del mundo. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina